La creciente crisis pensional que atraviesa Colombia es uno de los temas centrales de la campaña política en marcha. Los aspirantes a la presidencia hablaron sobre lo urgente de hacer una reforma pensional. Le contamos qué propone cada candidato en relación al tema pensional. Gustavo Petro, cambiar hacia un sistema de pensiones unificado mayoritariamente público. Subsidión del Estado CoapYuve a la cotización de los trabajadores informales. Armonizar los requisitos entre la edad de pensión y las semanas cotizadas para las mujeres. Federico Gutiérrez, aumentar el subsidio de Colombia mayor a 3 millones de adultos mayores. Reducir de 25 a 22 años el tiempo de cotización para una pensión. No modificar la edad de jubilación ni tampoco los regímenes especiales. Rodolfo Hernández, otorgar por ley una pensión a todos los adultos mayores sin importar los requisitos. Reformar colpensiones para permitirle la captación de ahorros. Revisar la implementación de impuestos a los pensionados privilegiados. Sergio Fajardo, pensión para mayores de 65 años quienes tengan un ingreso mínimo de 500 mil pesos. Reforma pensional y protección a la vejez financiada con impuestos progresivos. A partir de dos salarios mínimos se cotiza en fondo privado de pensiones. El consenso entre los candidatos por reformar el sistema pensional ha sido uno de los puntos más importantes en las elecciones, ya que el sistema pensional cuenta con varias falencias. ¿Qué piensa de estas propuestas?